Además, se suponía que esto de crear un aparato de Estado eficiente, con servidores públicos eficientes y parte de esa eficiencia, tiene que ver con la estabilidad en el trabajo, con la tranquilidad que tendría que dar el saber que vas a estar ahí el próximo mes, ¿no? Pero en fin, les agradezco mucho por estar con nosotros. Y saben que siempre hemos estado con ustedes en el San Luis, hay una pelea muy importante que se ganó, pero esto tiene que generalizarse para todos los trabajadores. No puede ser que el Estado peruano sea el principal violador de los derechos laborales. O sea, ¿con qué autoridad un funcionario del Ministerio de Trabajo le va a exigir una empresa privada? Sí, tenemos que terminar. Una de las principales interrogantes es de dónde saldría el dinero para mover ese candidato de casa al 728 o a otro régimen. Dinero hay. Ahora estamos viendo que lo que pasa es que lo que sale caro no es darle derechos o estabilizar a los trabajadores, lo que sale caro son los ódebres, los clubes de la construcción. Pero por supuesto. Los contratos inflados. Por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y antes...